Muy buenas a todos señores, un saludo, soy DosBans y voy a enseñar un bicho que he encontrado para farmear esto, las gemas sangrientas. Las gemas sangrientas no sé cómo todavía, todavía no sé cómo se incrustan en el arma y te dan bonificaciones. Yo he encontrado ahora mismo estas cuatro que veis aquí, dos de ellas son iguales. Y por ejemplo, esta reduce el coste de brío, el brío es la energía, la barra verde. Esta aumenta el ataque si la vida está al máximo y esta simplemente aumenta el ataque un porcentaje. Al parecer tan solo tenemos que hacer que las gemas concuerden con el hueco del arma. Por ejemplo, esta, mi hacha cazado, ahí tenéis una, que yo creo que sería, no sé cómo se pone, pero vamos, ahí está para ponerla, ¿veis el hueco? El hueco se activa con, mejorándolo, aquí, por si alguien no lo sabe, no se da cuenta, fortalece el arma. Por ejemplo, en la próxima nivel que yo vaya a subir el hacha de cazador, al parecer, digo yo, que desbloqueo el siguiente. Y aquí desbloquearía el uno. Pero bueno, vamos a lo que interesa, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, es para niveles bajos. Nos vamos a Jarman Central. Es un bicho que está aquí al lado, además, por si en el caso de que fallemos y nos mate, no tenemos por qué perder nuestros ecos de sangre. O lo que es lo mismo, nuestras almas, ya como queráis llamarle vosotros. En realidad son ecos de sangre, porque no estamos en Demon's Souls, así que... Venga, vamos ya. Ya más central. Bajamos. Y nos venimos para esta puerta, que ya debería estar abierta por el entonces. ¿Cómo se abre? Aquí tiene el mecanismo y lo único que tiene que hacer es ir... Bueno, yo creo que ya habría abierto esto, vaya. Venga, y ahora aquí está el bicho. Es ese de ahí. No sé yo esperar a que se dé media vuelta. Este no es el arma más eficaz para enfrentarse a él, pero... Si se come tu ataque cargado, lo matas en dos segundos. Venga, gema sangrienta competente. Esto es nuevo. Este da gema sangrienta de todo tipo. No siempre, ojo. No siempre. Porque a veces te dan viales de sangre para curarte. Ataque contundente más 2,5%. Es del mismo color. Atemperada, competente, venencio, radiante, en fin. Pues eso es todo. Y luego... Está aquí al lado. Otra vez. Subís, bajáis. Y ahí lo tenéis. Para farmear todas las que queráis. Al menos las de nivel bajito. Yo creo que no está nada mal, ¿no? Mejor eso que nada. Y si os sobra, pues vendéis. Bueno, señores. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo y... Hasta el próximo vídeo.